Buenos días a todos y a todas. Os hemos convocado para informaros un poco de la actual situación que tenemos con respecto a la ruptura de la mesa de negociaciones con el equipo de Gobierno, en el que las entidades sociales, vecinales y políticas, los dos grupos de la oposición, Leganemos y URED, planteábamos una serie de medidas concretas, unos mínimos, para intentar configurar un denominador común de cara a desbloquear los presupuestos de 2017. Como sabéis y sabemos, llevamos años con los mismos presupuestos municipales y creemos que esto habría que cambiarlo ya radicalmente. Con esta voluntad de llegar a un acuerdo con el equipo de Gobierno, hemos mantenido dos reuniones con este equipo y en la segunda han roto las negociaciones sin dar ninguna explicación política del por qué rompían las negociaciones ni qué es lo que no aceptaban o aceptaban. En la última reunión planteamos una serie de puntualizaciones a las reivindicaciones que estábamos defendiendo, porque su explicación a la primera reunión era muy general, muy abstracta, no concretaba nada, y no queríamos llegar a un acuerdo sin concretar las propuestas y las partidas presupuestarias que iban a destinar a cada punto de los que planteábamos. Y ahí se quedó, ahí se quedó, se configuró un calendario para reunirnos y enviar ese documento ya definitivo del Partido Socialista, del equipo de Gobierno, CONIU, para plantear las propuestas y poder avanzar sobre ellas y hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación. Esto nos parece una cuestión de falta de respeto absoluto a las entidades que estábamos en la mesa, que un equipo de Gobierno no puede permitírsele que haga este tipo de cosas. Tienen la obligación de decir por qué rompe las negociaciones sin ninguna explicación en qué no está de acuerdo o en qué está de acuerdo. Y, por tanto, la mesa que estábamos en estas negociaciones hemos decidido abrir un proceso de movilización social para protestar y explicar a la gente por qué nosotros seguimos defendiendo esas reivindicaciones y en manos de quién estamos en este equipo de Gobierno, que es absolutamente irresponsable para desbloquear estos presupuestos municipales. Tenemos una propuesta de movilización el próximo lunes, día 15. Vamos a salir por las calles peatonales de Leganés, explicando y denunciando las reivindicaciones que planteábamos en estos mínimos que hablaba antes. Y, evidentemente, vamos a continuar organizando un calendario de movilizaciones si no hay ninguna respuesta positiva por parte de este equipo de Gobierno. Y nada más, los compañeros ahora plantearán alguna cuestión más de las reivindicaciones concretas y pasamos a que participéis vosotros y vosotras preguntando cuántas cosas tengáis que preguntar. Nada más. Bueno, pues vamos a ver uno de los motivos de esta reivindicación que vamos a hacer y que queremos que la gente vea es la creación de un censo de viviendas vacías en Leganés, poner a disposición las viviendas vacías de Ensule a disposición de servicios sociales para que puedan ser adquiridas con personas de extrema necesidad. Aquí tenemos varias personas. Hay situaciones de violencia de género, situaciones de violencia familiar y situaciones de emergencia habitacional muy importantes. La creación de un parque de vivienda social adquirido mediante la compra de viviendas de segunda mano y dando uso social en beneficio del interés general y conforme a la legalidad, el patrimonio municipal de suelo. Y bueno, en principio, por parte de la PA, esas son las reivindicaciones que queremos hacer porque consideramos que es bastante importante y solucionar el tema habitacional que hay en Leganés. Y bueno, pues no sé si mis compañeros quieren también Bueno, pues creo que los que estamos aquí presentes hemos tenido demasiada paciencia con este Gobierno municipal. No os quepa la menor duda de que hemos puesto la mejor de nuestras intenciones para intentar llegar a un acuerdo y no ha sido posible por el inmovilismo del Partido Socialista y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Cuando estamos hablando de presupuestos quizás es una palabra árida para determinadas personas pero en realidad de lo que estamos hablando es de que se rehabiliten los barrios más antiguos de la ciudad que para nosotros esto es una medida en la que el Ayuntamiento debería de invertir cantidades importantes de dinero puesto que esto significa luchar contra la pobreza esto significa generar empleo en nuestra ciudad y esto significa transferir renta de los que más tienen a los que menos tienen. Cuando estamos hablando de presupuestos estamos hablando de lo que ha expresado la compañera anteriormente de bolsas de vivienda en régimen de alquiler de intentar garantizar el acceso a una vivienda para la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Cuando estamos hablando de los presupuestos estamos hablando de aumento de la plantilla municipal la plantilla municipal es escasísima lleva decreciendo muchos años y es insostenible ya. Por ejemplo, siempre citamos el mismo ejemplo pero es que es paradigmático en este Ayuntamiento hay un solo albañil, necesitamos trabajadores sociales personas para que estén en la limpieza de dependencia de edificios en la limpieza viaria es decir, la plantilla municipal tiene que crecer significativamente porque es incapaz de mantener los servicios que las ciudadanas y los ciudadanos de Leganés tienen derecho. Entonces, se ha acabado momentáneamente el diálogo con el Gobierno y de esta manera queremos expresar en la calle nuestra repulsa a que el Partido Socialista siga practicando las mismas políticas que el Partido Popular porque no es otra cosa lo que significa que se sigan manteniendo los presupuestos de 2012 unos presupuestos tan criticados y legítimos además que aprobó un partido supuestamente de derechas y ahora supuestamente gobernaría un partido de izquierdas pero en la práctica vemos cómo hacen exactamente lo mismo es decir, esta movilización va en defensa de los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés como el Gobierno municipal no se mueve la oposición y los movimientos sociales estamos en la obligación de impulsar un proceso que beneficie a la mayoría de la gente. Muy buenos días a todos muy brevemente efectivamente venimos a salir a la calle el día 15 el 15 de mayo una fecha además muy simbólica como todos saben lo que rodea al 15M como movimiento reivindicativo de cambio y de alternativa a lo existente a nivel político y social en este país queremos sacar a la luz el fraude político en el que se vive en esta ciudad y por otro lado el problema social que vive esta ciudad fraude político en el sentido como ha anunciado y ha comentado Fran Muñoz de que después de dos años de Gobierno y después de unas elecciones en las que los ciudadanos quisieron desalojar al Partido Popular y lo dividenciaron de tal manera que vieron mermados en la mitad de sus votos y en la mitad de sus concejales pasaron de 12 a 6 pues dos años después seguimos con los mismos presupuestos que los del Partido Popular seguimos con las mismas ordenanzas fiscales que el Partido Popular seguimos con el mismo plan económico y financiero es decir eso es un fraude a la ciudadanía el que viene a significar que lo que uno vota en las elecciones no sirve para nada porque las políticas que se llevan a cabo que no deja de ser el presupuesto el documento la herramienta que de manera cifrada y económica determina las prioridades políticas de una determinada administración pues las prioridades que tiene el Partido Socialista e Izquierda Unida son las mismas que las del Partido Popular por eso no nos extraña las votaciones permanentes en las que están unidas y unidos el Partido Popular y el Partido Socialista y por otro lado vamos a denunciar lo que es un problema social la excusa típica del Partido Socialista Izquierda Unida es que los partidos de la oposición en especial le ganemos yuleg no queremos negociar no nos gusta negociar solo queremos participar del no por el no y aquí están sentadas en esta mesa y han podido asistir en primera mano en las negociaciones colectivos que no tienen a ver con partidos políticos estamos hablando de la Asociación de Aficionados de Zarza Quemada de Arroyo Culebro de Verdad de Estudiantes o la Plataforma de Afectados de la Hipoteca esto ha podido comprobarse y corroborarse y demostrarse que el problema de que no haya unos presupuestos no es culpa de ULEG o no es culpa de Leganemos es culpa del gobierno de la ciudad hay un problema social no es un problema de partidos es un problema de fondo es un problema ya ideológico y de forma de acercarse a la ciudadanía por parte del gobierno que lidera si no es el entero y ha fracasado ha fracasado en esa fórmula de intentar gobernar para todos y ha estado gobernando para una minoría que es la misma minoría que representaba el Partido Popular y esa es la manifestación y aquí que vamos a celebrar un pasacalles de una manera podemos decir lúdica reivindicativa festiva por las zonas céntricas de Leganes y será el primer paso de otras muchas movilizaciones que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas y que ya os iremos comentando y por mi parte tampoco me quiero enredar nada más y a vuestra disposición todos los miembros de esta mesa Pues preguntas Bueno, vamos a ir viendo el resultado de esta primera que creemos que va a tener un éxito estamos de hecho concitando el encuentro y el consenso con diferentes colectivos y entidades de la ciudad y a raíz de esa primera movilización pues vendrán las siguientes que no queremos ahora mismo anunciar porque tampoco queremos poner en guardia al gobierno pero tenerlo claro que va a haber muchas más movilizaciones aparte de esta Si algo ha caracterizado tanto a los movimientos sociales como a los partidos de la posición es su constancia en el trabajo entonces las movilizaciones serán constantes permanentes y irán incrementándose en la intensidad porque nos jugamos mucho los principales conflictos para que no se mantenga esa mesa de negociación son los terroristas para que no se mantenga la vida social la contratación de la vida municipal nosotros nos han dejado algo pero uno de los temas también claves en este intento de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno es emprender un plan de movilizaciones de municipalizaciones a los servicios que están privatizados ahí planteamos una propuesta a cuatro años un plan a cuatro años intentando analizar las partidas presupuestarias que implica cada uno de los cambios que ha habido en la privatización de esos contratos y las fechas de finalización de los mismos y en ese contexto metíamos que para el año 2017 hay que empezar a municipalizar aquello que no sea menos agresivo que sea más fácil empezar ese proceso de movilización no vamos a parar en esa línea porque creemos que todos los servicios que están privatizados por el partido socialista y por el partido popular posteriormente lo que quedaba hay que volverlos a recuperar y para volverlos a recuperar ese es un aspecto fundamental de esta iniciativa de movilización permanente que vamos a tener y otro punto fundamental es actualizar los servicios sociales los servicios sociales hoy carecen de calidad de servicio como prestación social no hay plantilla hemos reivindicado que al menos hay que meter 14 personas ya de inmediato hay unas listas de espera brutales para hacer las propuestas concretas de la situación que tiene la gente que lo está pasando muy mal los trabajadores y las trabajadoras sociales no dan abastos porque no hay mano de obra pero tampoco hay presupuestos ni partidas presupuestarias destinadas a mejorar eso por tanto esos son otros dos ejes más junto a los que ya se han planteado que forman parte de este proceso de movilización que hay que conseguir o sea no se puede es intolerable que en un ayuntamiento como el de Leganés tengamos uno de los peores servicios sociales en las prestaciones de toda la comarca sur esta gente no está destinando presupuestos y partidas presupuestarias adecuadas para resolver el trauma que están pasando cientos de personas en este pueblo con el tema de la vivienda con el tema de la violencia de género etcétera y gente que no tiene ningún recurso ya y que está en la calle y que está viviendo una situación penosa que están yendo tanto a la plataforma de afectados por la hipoteca como a las asecciones de vecinos como a los grupos a plantear como referencia qué podemos hacer ante esta situación y los servicios sociales del ayuntamiento tienen la obligación de dar respuesta a esta gente que está cayendo en la más absoluta marginación social por tanto eso es un eje fundamental nuestro en la etapa que se abre Sí, por ti Sí, lo que ronda respecto de los procesos de municipalización en las cosas una si no recuerdo mal la legislatura no se ha privatizado absolutamente nada y dos hay una disposición adicional a los presupuestos que han gastado este año en la discusión 27 que impide tácitamente la municipalización de servicios la limita además muy muy despresamente se ha colado una disposición adicional a los presupuestos se ha metido el rondón pero es así ¿cómo podéis saltar esto? ¿cómo se le puede plantear a la moderna que municipalice algo que el Estado impide de que municipalice? Bueno, yo creo que lo que el Estado ha impedido es la funcionalización de los servicios es decir que si hay servicios privatizados en parques y jardines los transformamos en funcionarios públicos pero nada dice de que se gestione desde lo público o desde empresas públicas entendemos que eso sí se puede hacer y en ese sentido pues todo aquello que vaya concluyendo esos contratos como ha estado comentando el compañero Ángel pues habrá que ir analizándolo y la posibilidad de municipalizarlo en cualquier caso estamos en una fase previa en la de la voluntad política de querer llevar a cabo eso y por parte del Partido Socialista de Izquierda Unida no se ha demostrado ninguna voluntad política para eso y en eso sí que te tengo que dar la razón Juanma que el Partido Popular no tuvo que privatizar nada porque ya le había hecho el trabajo sucio el Partido Socialista de Izquierda Unida y había privatizado todo lo habido por privatizar sí que hubo una cosa que quiso privatizar el Partido Popular que fue el canal de Isabel Segunda un intenso intento por parte de Jesús Gómez que afortunadamente fue parado por los grupos de la oposición y en ese caso en aquella época por nuestra parte por un nopo leganés muy efectivamente Sí, dos cosas a la pregunta que hacía el compañero el tema de las de volver a municipalizar todo lo que está privatizado nosotros tenemos que luchar también contra el actual Estado legal que hay ha explicado una parte importante ya Carlos pero por otra si no fuese así nosotros hay ayuntamientos del cambio que están avanzando ya aspectos concretos de la municipalización y si no es posible hay que levantar una gran movilización porque esto hay que revertirlo absolutamente todo por tanto habrá que cambiar la ley y la ley se cambia cuando hay presión social y popular en la calle y luego otro tema que se nos había dejado que lo tenéis en los mínimos es la rehabilitación de vivienda muy importante en este pueblo muy importante hay barrios como Centro como San Icasio y como Zarzaquemada que hay cientos de personas que están como enjauladas y encarceladas que no pueden salir de sus casas porque no tienen ascensores y esto es un drama social nosotros en la asamblea que hubo en Zarzaquemada en el Vesteiro hubo intervenciones que ponían los pelos de punta gente que se tiraba meses sin poder bajar si no tenía una urgencia médica porque es gente mayor con 70, 75, 80 años y no tienen ascensores por tanto no pueden bajar y esto es otra de las reivindicaciones que planteábamos que ellos no dijeron que no el equipo de gobierno pero que tampoco han destinado presupuestos municipales de ayuda de ayuda a estos proyectos de rehabilitación de viviendas en dos aspectos fachadas que hay casas que ya necesitan una rehabilitación y sobre todo la instalación de ascensores allí donde sea posible para que esta gente tenga una vida normal y digna que hay gente que no puede salir de casa y tampoco han dado ninguna respuesta no ahora llevamos años reivindicando esto desde los movimientos sociales y no han dado ninguna respuesta a este tema tampoco por tanto hay materia suficiente para mantener en el tiempo una gran movilización social hasta que esto se consiga y las iniciativas las iremos explicando e informando en cada momento concreto si no hay ninguna contrapartida por parte del equipo de gobierno ¿Hasta qué punto tenéis confianza en que el gobierno va a ser sensible a estas movilizaciones o que va a tener un tipo de relación positiva y en ese caso ¿qué flexibilidad hay por vuestra parte para estas exigencias mantenerlas firmes o negociarlas o negociarlas de alguna forma? Nosotros si me permitís nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer como oposición como ciudadanos como movimientos sociales que es hemos abierto un proceso de negociación con uno de los gobiernos más débiles de la historia de Leganés quiero recordar que solo cuenta con seis concejales más uno de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es presentar alternativas y además explicar a la ciudadanía y convencer a la ciudadanía de que nuestras alternativas son mejores que las del gobierno Flexibilidad por nuestra parte siempre hemos tenido mucha de hecho encontrarnos todas las organizaciones que estamos aquí en esta mesa ha requerido de ciertos ejercicios de flexibilidad porque no todos pensamos de la misma manera ahora también tenemos claro nosotros no vamos a maquillar el gobierno de nadie nosotros necesitamos que los cambios sean reales y juntos necesitamos que las medidas más importantes que contiene este documento aparezcan reflejadas en los presupuestos no porque seamos más o menos cabezones no es el debate el debate es que sin estas medidas que estamos planteando nuestra ciudad se muere se deteriora cada vez más y ante todo somos ciudadanos y ciudadanos intentando proteger los intereses colectivos hay una cuestión que antes de todas formas os podemos pasar el documento si no lo tenéis ya yo creo que lo tenéis del periodo anterior pero lo podemos volver a enviar por correo hay otra de las cuestiones que es importante y que no hemos subrayado y es el tema de presupuestos participativos estamos planteando que haya 6 millones del presupuesto para un proceso participativo sumados a los 2 y medio que se comprometió el ayuntamiento el gobierno del ayuntamiento y el ganés en torno al plan prisma acordados y que bueno es otra de las medidas que se vuelven a quedar en el cajón y que este gobierno municipal olvida como hace con absolutamente todo también nos gustaría que se invirtiera dinero en lucha contra la discriminación y contra la violencia de género es decir el ayuntamiento del ganés tiene que estar a la cabeza de la igualdad porque siempre ha sido un pueblo que ha tenido muy dentro este sentimiento por sintetizar flexibles hasta el máximo en las formas en el contenido creo que debemos ser firmes no por nosotros sino porque nos jugamos el futuro de la ciudad yo quería hacer un apunte sobre el tema de emergencia habitacional en el ganés y bueno en el ganés hay 140 viviendas vacías del ensule construidas con dinero público esas viviendas vacías no sabemos a qué están destinadas dejamos ahí la interrogación pero sí que sería una opción muy buena para solucionar tantos problemas de gente que está en la calle o que está en riesgo de exclusión y bueno intentar solucionar problemas como violencia de género problemas de gente que no tiene ya está cayendo en picado y no tiene ayudas de ningún tipo y aparte el tema de las ayudas sobre todo darle recursos a servicios sociales para que puedan ayudar a tanta gente con tantísimos problemas que hay en el ganés y bueno por falta de ayuda que no tienen para comer que no encuentran trabajo por ninguna parte y solucionar este problema tan grande que hay en el ganés esas 140 viviendas vacías que hay que son de ensule sí que sería una primera opción pues para intentar solucionar los problemas habitacionales de tantas madres solteras yo misma soy una afectada y bueno pues de tantas tantas situaciones de emergencia habitacional que hay en el ganés sería muy importante que eso se estudiara quería hacer una una pregunta la hipnética del salón de pleno se ha demostrado hasta ahora que el gobierno solo necesita que el PP o sea de su modificación presupuestaria es decir ellos no es una opinión no es un hecho o sea su modo de proceder hasta ahora es que van estos presupuestos cuando necesitan algo de cambio y que me lo apoya siempre el PP por lo tanto aparentemente no tienen ninguna necesidad de doblegar el brazo ¿qué esperanzas tenéis de que lo doble? es decir porque hay una cosa que es evidente es que cuando el ganés se echa a la calle se echa bien echado es decir la movilización del ganés siempre es la vocación ¿tenéis alguna esperanza de que esa movilización no tenéis la necesidad de doblegar el brazo y me pregunto a los cuatro ¿vayan a doblegar ese brazo? bueno vamos a ver nosotros estuvimos buscando una solución habitacional fuimos directamente al ayuntamiento pues para intentar negociar con ellos que nos dieran una solución una solución habitacional para la gente que está en la calle y bueno lo que hicieron es mandarnos a servicios sociales decirnos que allí nos iba a atender la concejala y bueno pues con la la ilusión de intentar hablar con ellos intentar llegar a una solución a un punto de acuerdo fuimos a servicios sociales y nos encontramos con un despliegue policial muy amplio y muy grande allí no estaba la concejala allí no nos dejaron entrar a nadie y bueno pues la situación fue un poco caótica por su parte porque nos vimos un poco ninguneados entonces si va a haber algún acuerdo o van a atender su mano pues la verdad es que a día de hoy no la han tendido en la plataforma de afectados de la hipoteca hay gente que está en la calle prácticamente no tiene ningún tipo de ayuda no come se ven muy muy mal y bueno yo soy una de las afectadas también a mi me van a echar a la calle el día 15 de junio y con un niño con parálisis cerebral y esos son los problemas que hay en Leganés que van creciendo 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 y al fin de acabo no se a día de hoy no se ha solucionado nada si van a atender su mano no lo sabemos si yo quería apuntar que está claro que hasta a día de hoy el partido socialista ha renunciado de hacer política y la ha sustituido por el chalaneo por el conchabeo por un mercado persa con el partido popular hoy yo te pago a ti tus sentencias y indemnizaciones del pasado yo hoy te apruebo a ti tus planes urbanísticos yo te apruebo luego a ti y me tapo todos los escándalos del prisma y de lo habido en la anterior gestión yo te tapo a ti lo que está pasando en Ensule y con la esposa del señor alcalde como directora financiera eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy y lo que queremos con esta movilización es que la ciudadanía perciba ese chalaneo ese mercadeo esa política oscura turbia de interés entre el partido popular y el partido socialista y que la ciudadanía zarandé a ese gobierno socialista y se divorcie de ese matrimonio de conveniencia y contraratura que tiene con el partido popular si logramos con la colaboración de los ciudadanos que se produzca ese divorcio que sería muy positivo para la ciudad habrá posibilidad de encuentro con lo que entendemos que es lo que dijeron los ciudadanos en las urnas un gobierno o unas políticas de cambio una política más de progreso más cercanas a los intereses de los vecinos con lo cual somos pesimistas con el pasado y optimistas con el futuro contestando un poco a lo que planteaba el compañero vamos a ver nosotros yo creo que hemos cerrado con esta rueda de prensa acaba un proceso de voluntad política por parte de esta mesa de intentar llegar a acuerdos sin poner en primer plano todavía la movilización social esa etapa se ha cerrado no ha dado los resultados que esperábamos este gobierno no entiende nada de lo que es el diálogo o la negociación solamente entiende de la movilización social y por tanto se abre una etapa nueva en la que los problemas de la gente como planteaba la compañera son prioritarios para nosotros y hay que salir a la calle para defender un plan en la movilización que realmente llegue al gobierno municipal y sea sensible que no es sensible la movilización va a continuar porque este gobierno no entiende de este tipo de cosas y solamente con la movilización vamos a cambiar esa dinámica que hay en los plenos que tú planteas porque evidentemente en los plenos con el acuerdo del PP y el acuerdo del PSOE y de la muletilla de Izquierda Unida evidentemente aprueban todo lo que quieran por tanto esa etapa hay que seguir jugándola pero es fundamental poner en primer plano la movilización social y en ese sentido vamos a abrir este proceso claro y ya veremos cuál es la respuesta del Partido Socialista sobre todo porque haya sus consecuencias con el tema de la movilización este pueblo ha sido siempre bastante receptivo a las grandes movilizaciones sociales que ha habido con miles de personas en la calle y ahí tenemos que caminar otra vez en esa dirección para sacar a miles de personas a la calle a la gente que tiene los problemas y a la gente que solamente entiende que hay que resolver los problemas de gente que no puede seguir susistiendo como planteaba la compañera por sus condiciones económicas y sociales y esa es a la gente a la que nos debemos y a la gente por la que tenemos que luchar hoy que el Partido Socialista fundamentalmente no entiende este mensaje seguiremos luchando contra él y allá el Partido Socialista y el equipo de gobierno en su conjunto pero esa es la línea que tenemos que abrir ahora combinándola con la negociación evidentemente la confianza que podíamos tener es ninguna porque cuando no han contestado siquiera a nuestra propuesta y se han ido de la mesa de negociación sin decir hasta luego nos vamos eso es una falta de respeto a los movimientos sociales por una gente que está en el gobierno municipal y que tiene la obligación de informar y de atender las reivindicaciones que plantean los movimientos sociales y en este caso los grupos de la oposición por tanto vamos a seguir ampliando este marco unitario de movilización en la calle y vamos a ir marcando ese calendario en función de las respuestas que tengamos eso nos quepa la menor duda y ese es el camino que hemos abierto en esta etapa y esa es la valoración que hemos hecho para cambiar el ritmo y la estrategia que teníamos de voluntad política se lo hemos demostrado ellos no han demostrado ninguna por tanto ahora a la calle a la calle que es nuestra mejor arma para levantar un movimiento popular que sea capaz de golpear directamente al equipo de gobierno digamos que los poderosos siempre han estado muy cómodos con un partido socialista que se sienta en la mesa camilla con el PP y llegan a acuerdos fuera del ámbito democrático que eligieron los ciudadanos y las ciudadanas esto les va a ser posible y no les pasará factura en la medida que la ciudadanía esté silenciada nosotros lo que pretendemos es hacer que la gente participe en política y participamos en este caso movilizándonos y protestando contra la reacción del gobierno pero es que es la única manera y los ciudadanos y las ciudadanas y las ciudadanas lo tienen que entender la única manera de cambiar los acontecimientos es irrumpiendo el pueblo de Leganés en la política del ayuntamiento y esto es lo que les estamos pidiendo eso es un discurso un poco nosotros tenemos que priorizar estas reivindicaciones en el marco social que planteábamos desde la mesa es el equipo de gobierno el que tiene que ver donde tienen prioridad las inversiones igual que invirtieron en el campo de fútbol nosotros creemos que eso no era una prioridad de este equipo de gobierno ante la situación social que tienen miles de personas y por tanto el que tiene que mover ficha es el equipo de gobierno nosotros vamos a seguir deficiendo eso este ayuntamiento tiene recursos suficientes para priorizar políticas sociales y si no lo hace es que no tiene voluntad política y si no hay voluntad política a la calle a conseguir que esa voluntad política se transforme se sensibilice a este equipo de gobierno con la gente en las calles defendiendo y reivindicando estas propuestas concretas que son prioritares y son los problemas fundamentales que hay que resolver en este pueblo y ellos distiran el dinero a lo que quieren por supuesto pero nosotros vamos a tener que cambiar esa dinámica de inversiones presupuestarias PP-PSOE que solamente a ellos directamente les interesa que no tienen que ver nada con los problemas reales que tienen colectivos que están pasando dramas sociales en este pueblo si esto no lo entienden se le ha explicado a la mesa de negociación vamos a explicárselo en la calle con un plan sostenido si además el discurso del gobierno es un discurso tramposo absolutamente tramposo cuando dicen bueno es que los colectivos vecinales o los partidos de la oposición un leje y le ganemos proponen una serie de cosas que incrementan el gasto de algo habrá que reducir y no comentan que esta ciudad ha perdido 5 millones de euros del plan Prisma por la mala gestión de los gobernantes del Partido Popular esta ciudad va a tener que afrontar 7 millones de euros de indemnización por la denominada caso porfolio una turbia permuta de terrenos en los que nosotros le damos a una empresa unos magníficos terrenos en la zona de Plaza Nueva y nosotros nos quedamos un suelo protegido no urbanizable en Dios sabe que parte y encima le vamos a tener que pagar 7 millones de euros extra esta ciudad se está gastando 2 millones de euros en directores generales ilegales que no ha votado nadie no ha elegido nadie y encima bueno ha elegido al alcalde y no ha pasado ningún proceso selectivo y la sentencia y los tribunales han dicho que ese método de selección es ilegal se ha gastado dinero en ampliar el campo del club deportivo aleganes es decir al final es una cuestión como dice Ángel Sánchez de prioridades y las prioridades que ha marcado el gobierno no tienen nada que ver con las prioridades de la sociedad con lo cual no vamos a entrar en ese discurso tramposo en el que quiere introducirnos el equipo de gobierno diciendo que nuestras propuestas conllevan la reducción de otras partidas hay muchísimos lugares y zonas donde puede haber esa reducción en la que no afectaría a los servicios públicos generales de este ayuntamiento y lo que falta es voluntad política que se ha demostrado en todo este proceso y en estos dos años cuando han querido pagar indemnizaciones cuando han querido pagar sentencias o hasta abogados que le vamos a tener que pagar dos millones y medio de euros por pleitos atrasados sale el dinero lo encuentran pero cuando hablamos para rehabilitar fachadas para ayudar a ascensores para ayudar a Mónica a su familia o a otras muchas personas su solución habitacional no encuentran nunca el dinero por no encontrar no encuentran ni el hueco para reunirse con ellos que ya ahí se demuestra que el problema no es dinero el problema es que no hay ganas yo ahora perdona respecto otra vez al tema de vivienda que no haría falta aumentar partidas para solucionar el problema de vivienda porque hay 150 viviendas vacías de Insule con lo cual ahí no haría falta aumentar ningún tipo de partida yo creo que además lo que hay que dejar claro porque esta es una excusa de mal pagado decir que si se quieren hacer cosas hay que quitar el dinero de otros sitios uno de los problemas de este ayuntamiento es la dejadez mirad estamos hablando de las viviendas que habla Mónica es que esas viviendas nos están costando dinero a todos los ciudadanos y las ciudadanas porque las hipotecas las está pagando el ayuntamiento de Leganés pero es más es que el ayuntamiento de Leganés tiene que contratar seguridad privada para que no se ocupen esas viviendas luego esas viviendas hoy según la política del Partido Socialista son un gasto y nosotros planteamos liberar de ese gasto al ayuntamiento por ejemplo y también supondría cierto nivel de ingresos en la medida en la que cada uno de los afectados pagaría en función de su posibilidad sería poco mucho dinero pero algo recaudaríamos pero es que además este ayuntamiento pierde sistemáticamente las convocatorias de soluciones para poder hacer cosas por ejemplo esto no lo hemos discutido en esta mesa pero cuando hablábamos de reconstruir la solagua planteábamos dos programas de empleo que además se pueden financiar vía Europa vía Comunidad de Madrid hay distintos organismos que permiten financiar estos proyectos la dejadez es la característica de este gobierno ahora mismo hay unas subvenciones para renovar el alumbrado con créditos a coste cero que al ayuntamiento se le va a pasar la fecha como se le pasa en la fecha de casi absolutamente todo es que en materia de empleo este ayuntamiento no hace absolutamente nada más que en fuegos artificiales es que lo único que hace es que si tiene la suerte de que Sambil se instala en Leganés ponerse las medallas pero no ha hecho absolutamente nada y mejor porque lo que ha hecho ha sido para que dimitiera el concejal el concejal de empleo estamos hablando de que nos están metiendo en una trampa diciendo que no hay presupuestos cuando hay muchos impuestos que en este ayuntamiento no se recaudan aunque se deberían de recaudar mejorando la efectividad obtendríamos más recursos sin necesidad de subir los impuestos luego ya veremos entonces es posible hacer muchas cosas muchas de las cuestiones que nosotros planteamos no cuestan tanto dinero la cuestión es que hay que tomar decisiones o se le dan dos millones y media en Lega o se rehabilitan los barrios el dinero es ilimitado esto a veces lo explica bien el PP y aquí siempre se prefiere dar el dinero para que beneficie a los poderosos voy a hacer una pregunta sobre esto y una margen que no hay en la cabeza que acabáis de decirlo es igual que conteste aparte del simbolismo del 15M habéis tenido un buen deseo que más gente haya llegado y el fiesta en Madrid es el día de San Isidro y el 80% de la gente de esta ciudad que trabaja trabaja con Madrid es decir estará en la ciudad y a propósito de esto ¿por qué las zonas peatonales? ¿por qué las zonas peatonales? ¿a qué os referís? ¿al centro? ¿a los bulevales? está en el cartel centro en este caso centro comenzaría por la calle Butarque calle Madrid y terminaremos por diferentes zonas peatonales de la zona centro y acabaremos en la plaza España pero viene el cartel y a propósito de lo que habéis dicho del campo de Lera y la obra del campo de Lera yo te he conocido al alcalde en una entrevista en una radio que ya tiene preparado el proyecto para ampliar 4.000 localidades más del campo por lo cual imagina como no me lo sé el mismo 3.000.000 euros hay que tener hecha antes de 1 de julio del 2018 ¿ustedes saben especialmente la opinión de los portados? Bueno pues no sé si por empezar yo mismo nosotros estamos encantados del éxito del club deportivo de la Nes ayer yo creo que compartimos toda la felicidad por estar cada día más cerca del pasito de mantenernos en primera división y también creemos que ese mantenimiento en primera división supone unos jugosos ingresos para el club y creemos que va a poder hacer frente a esa ampliación si considera que es necesaria yo creo que el ayuntamiento de Leganés ya ha aportado suficientes ayudas y la sigue aportando cada año al club deportivo de Leganés es decir son generosas las subvenciones muy generosas las subvenciones y yo creo que este siguiente paso más allá de alguna ayuda puntual que pueda dar la institución creemos que hay otras prioridades en esta ciudad más importantes y creemos que el propio club pueda afrontar esa supuesta ampliación en cualquiera de los casos es muy curioso que el alcalde transmita ese tipo de informaciones tan importantes a la prensa a no sé si a mejor al del PP o no sabemos a quién y no nos lo haya dicho a nosotros no nos lo ha dicho y creo que al compañero llegaremos tampoco yo creo que ese tipo de cuestiones se deberían de poner lucita aquí garofos encima encima de la mesa en ninguna de las negociaciones tampoco hemos tenido por los presupuestos estas frustradas negociaciones el concejal de la Hacienda ha dicho reservar 3 millones de euros que no lo vamos a tocar porque van a ir a una ampliación del club deportivo aleganes bueno eso tampoco lo hicieron la otra vez tampoco nos puede servir de sorpresa lo pueden volver a hacer pero en cualquier caso con todo nuestro cariño alega y más hablando de alguien que se estima abonado y su familia también se ha abonado al club creo que en esta ciudad hay cosas más importantes y más prioritarias que el fútbol con todo lo que representa el fútbol pero hay mucho más importante los casos los problemas sociales que en este municipio son infinitamente más importantes que el fútbol comparto la posición que acaba de expresar el compañero Carlos todos queremos al Lega a todos nos gusta que gane todos celebramos sus victorias está muy bien pero el problema no es del Leganés del Cede Leganés sino de este gobierno municipal que ha fiado toda la campaña toda la legislatura a que el Lega permanezca en primera y él piensa que con esto ha hecho la legislatura y que no tiene que hacer medidas el gobierno municipal no influye en los éxitos del Leganés son éxitos del Cede Leganés lo que tiene que hacer Santander es aquello por lo que han elegido los ciudadanos y por lo que cobramos todos los representantes públicos que es solucionar los problemas de la ciudadanía y no escudarse en campaña de marketing no es el momento de hacer políticas concretas quizás menos visibles pero mucho más efectivas de cara a que la ciudadanía viva mejor y esto es de lo que se extrae el gobierno municipal de todas formas ya le dijimos que lo dijera todo un golpe que iba a hacer falta otra nueva ampliación y que con la política respecto al Lega está jugando un oportunismo de los más rancios que yo he visto en política en unos años que diga qué es lo que tiene para el Leganés y lo valoramos globalmente pero cada dos días un par de millones de gastos no nos parece que lo pueda soportar esta ciudad ¿Más preguntas? Bueno pues entonces si no hay más preguntas damos por terminada la rueda y muchas gracias por haber participado y informarnos Si nos hacemos una foto con los carteles pues si os interesan los medios no 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 no